Gloria, gloria a Dios, somos iglesia pentecostal a cosecha, amén, vamos a la palabra de Dios Eso que estamos cantando, eso está en la Biblia y ahora subimos en San Mateo capítulo 6 Bendito sea Dios, San Mateo capítulo 6, aquí hacemos lo que habla la Biblia, amén Vamos a leer en el verso 25, que estamos cantando ¿Por qué te afanas? Hermano mío, aleluya, busca primero el reino de Dios y su justicia Ahora subimos en San Mateo capítulo 6, verso 25, aleluya, la gente sigue llegando Bendito sea Dios, gracias por eso, Dios es el que trae las almas Póngase de pie, usted sabe que Dios es el que trae las almas a este lugar o no Eso está acá en la palabra, nadie puede venir al Padre si el Hijo no lo trajere A este lugar Dios es el que trae las almas, amén Levante su mano, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dice así Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas Y quien de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo Y por el vestido con que os afanéis, considerar los lirios del campo como crecen No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Así la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno Dios la viste así, no hará mucho más hombres, o no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe No os afanéis pues diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vistiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Levante su mano, dios juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob Bendito Dios, mi alma te alaba, mi alma te glorifica Señor Tú eres bendito Padre, el mismo Dios de ayer El de hoy, por los siglos de los siglos Mi Señor, mi Dios no ha cambiado Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Bendito Dios, ven a bendecir Ven a bendecir esta campaña en ayuno Campaña, guerra contra la brujería, hechicería Todas las enfermedades incurables Confirma Señor, opere el día de hoy Liberaciones, milagros, sanidades La gloria, la honra para ti Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Salva las almas, sana a los enfermos Glorificate Padre, hace tu obra Conforme a tu voluntad Utilizando mi labio, mi boca, mi lengua Señor, soy tu siervo Derrama tu bendición Acto y reprendo al diablo Echo fuera los demonios En el nombre de Señor Jesús Salga diablo Salga demonio Salga Satanás En el nombre de Señor Jesús Amén Todos dian amén Señor Jesús Dian gloria a Dios Siéntese por favor, siéntese ¿Cuántos enfermos hay el día de hoy? Levante su mano ¿Ha venido alguna persona que está enferma? No hay no Levanta su mano que está enfermo Ya, no le de vergüenza No sea vergonzoso Levanta tu mano si estás enfermo Ya, ahí están los enfermos Aleluya Ahí nomás, gloria al Señor Aleluya Por no levantar la mano Usted puede perder la bendición Estoy enfermo Levanto la mano Algunos levantan Unos cuatro o cinco Levantan la mano Ya Dios puede sanarles Solamente eso Que levantan la mano Y los otros que no levantan la mano ¿Qué estás diciendo? Que no estás enfermo No, yo estoy Enfermo Y el pastor dice Levanten la mano Que esté enfermo Inmediatamente Yo estoy enfermo Señor Para que Dios me vea Me esté escuchando ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Aleluya Este, hay que entender Ya Usted No levanta la mano Cuando el pastor está preguntando O el diácono está preguntando Gloria al Señor Quiere decir que no estás enfermo A veces yo pregunto ¿Cuántos están enfermos? Levantan cuatro o cinco Ya pasan sus cinco Y la hora que pasan adelante Pasan muchos Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Para recibir la bendición de Dios Hay que ser despiertos Si usted lee la Biblia Antiguamente Dios utilizaba Un estanque de agua Para sanar los enfermos Ese estanque se llamaba El estanque de Betesda La Biblia dice Tenía cinco pórticos Gloria al Señor Y en tiempo Y en tiempo en tiempo Un ángel descendía Y agitaba el agua Y el primero que descendía Quedaba sano y curado El que entraba segundo Tercero Ya no recibía nada Y dice la Biblia Que había una multitud De enfermos ahí Esperando El movimiento del agua Gloria al Señor Yo me pongo a pensar Meditando Que todos estaban sus ojos En el agua En el estanque ¿Qué horas se agita el agua? Y cuando se agitaba el agua Inmediatamente corrían A las ganadas Y el que entraba primero Es el que se sanaba El otro ya no Tenía que quedar Para otra oportunidad ¿Se da cuenta? ¿Quién vive? Dios Entonces ¿Quién se sanaba ahí? El que era más vivo ¿Sí o no? El que era despierto El que era más inteligente El que era más rápido Es el que se sanaba Entonces Meditando Las cosas de Dios La bendición Viene De acuerdo A nuestro entendimiento La persona Que es más vivo Más inteligente Esa persona Recibe Más bendición De parte de Dios ¿Me entienden? No tanto entiende Poca bendición No entiende nada No hay nada Si usted lee la Biblia Había gente inteligente Que Dios se glorificó Grandemente con ellos Otros poco entendimiento Poca bendición Y otros que no entendían nada Gloria al Señor Y con esos que no tenían Entendimiento Dios no hacía nada Por ejemplo La palabra Dios Nos habla Cuando Jesús visita A su tierra A Nazaret ¿Hizo milagros ahí? Ah Aleluya ¿Y por qué no hizo milagros? Si era Dios Para Él no hay nada Imposible Es que Dios No hace los milagros Por hacerlo Dios hace el milagro Conforme a nuestro Entendimiento Conforme a nuestra Inteligencia ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y ahora su Biblia San Juan Capítulo 7 Para que usted la vea Entienda Y se preocupe Usted aprender las cosas De Dios Ya Gloria al Señor San Juan Capítulo 7 ¿Encontraron? Escucha acá Versos 1 Después de estas cosas Andaba Jesús En Galilea Pues no quería Andar en Judea Porque los judíos Procuraban matarle ¿Quién procuraba Matarle a Jesús? Los judíos ¿Y quiénes lo mataron A Jesús? Los judíos Escuchen Estaba cerca La fiesta De los judíos La de los tabernáculos Y le dijeron Sus hermanos Sal de aquí Vete a Judea Para que también Tus discípulos Vean las obras Que haces Porque ninguno Que procura Darse a conocer Algo En secreto A ver Porque ninguno Que procura Darse a conocer Hace algo En secreto Si estas cosas Haces Manifiéstate Al mundo Porque ni aun Sus hermanos Creían en Él Los hermanos De Jesús No creían en Él En vez de creer Se burlaban De Él ¿Quién vive? A su nombre Verso 6 Entonces Jesús Les dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Mueve vuestro Tiempo Siempre está presto No puede el mundo Aborrecer a vosotros Más a mí Me aborrece Porque yo testifico Él Que sus obras Son Malas Subió Dice Subid Vosotros A la fiesta Y yo no subo Todavía a la fiesta Porque mi tiempo Aún no se ha cumplido Y habiéndoles dicho Esto se quedó En Galilea ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Ya Aquí los hermanos Está hablando De la incredulidad De los hermanos De Jesús Y por qué no creían En el Señor Jesucristo Porque no tenían Entendimiento Gloria a Señor Porque si ellos Vían entendido Vían meditado En las obras Que hacía el Señor Jesús Vían creído En Él Y le habían Aceptado Como su único Salvador Aleluya Los judíos Tampoco tenían Entendimiento Por eso Que no lo conocieron A Jesús Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y como no lo Conocieron Aleluya Se rebelaron Contra Él Hasta que le mataron ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Aleluya El Señor Lo llama La ceguera Espiritual ¿Me entienden? Hay gente Que son ciegos Y la Biblia Dice Si un ciego Guiaré a otro ciego Ambos caerán En Él En el hoyo Para no ser ciegos ¿Qué hay que hacer? Hay que leer la Biblia ¿Me entienden? La Biblia Nos saca De la ceguera Espiritual Por eso Siempre hablamos Hombre y mujer Que no lee la Biblia Viene a ser ¿Qué cosa? Un ciego Que no sabe A dónde está caminando El ciego No sabe A dónde camina ¿Sí o no? Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre El ciego No sabe A dónde camina Gloria al Señor Porque no ve Aleluya Y entonces Para no ser ciegos Hay que leer la Biblia ¿Me está escuchando o no? Y hay que tener temor A Dios también La Biblia dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Abra su Biblia En Proverbios Capítulo 1 Aleluya Proverbios Capítulo 1 Bendito sea Dios Abra su Biblia En Proverbios Capítulo 1 Dice así La Palabra del Señor Verso 7 El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Y los sensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza ¿Han escuchado o no? Para tener Sabiduría Para tener Entendimiento ¿Qué cosa hay que hacer? Tener temor De De Dios Tener temor A Dios El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Y los insensatos Desprecian La Sabiduría Y la Enseñanza Otro pasaje Job capítulo 28 Verso 28 Job capítulo 28 Versos 28 Job Está antes De Salmos Aleluya ¿Encontraron? A ver ¿Qué dice ahí? Job 28 28 Y dijo Al hombre He aquí El temor Del Señor Es la sabiduría Y el apartarse Del mal Es la Inteligencia Que lindo ¿Sí o no? Ahí están los consejos De parte de Dios Para nosotros Adquirir sabiduría Para nosotros Adquirir A la inteligencia He aquí El temor Del Señor Es la sabiduría Y apartarse Del mal Es la Inteligencia Es que el pecado A la persona Le vuelve bruto El pecado A la persona Lo entontece El pecado Enseguece A la persona Por eso El mundo Está como Está El Señor Dice Hay de aquella Persona Que a lo bueno Se lo llame Malo Hay gente Que a lo bueno Se lo llama Malo ¿Y por qué? Porque está Tontado Porque es un bruto ¿Cómo lo voy a llamar A lo bueno Malo? Y hay gente Que a lo bueno Se lo llama Malo Y a lo malo Se lo llama Bueno Al revés A lo malo Lo llama bueno ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ciego A las cosas Hay que llamarle Por su nombre A lo bueno Hay que llamarle Bueno A lo malo Hay que llamarle Malo A lo agrio Hay que decirle Que es agrio Y a lo dulce Dulce ¿Quién vive? Y a su nombre Salmo 111 Verso 10 Salmo 111 Verso 10 Mira Que lindo Lea la Biblia Salmo 111 Verso 10 Dice El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Buen entendimiento Tiene todos Los que lo practican Sus mandamientos Su logor Permanece Para siempre Lea la Biblia Amigo Amiga Lea la Biblia Ya Para que usted Sea una persona Inteligente Y practique Los mandamientos Dice El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Buen entendimiento Tienen todos Los que lo practican Sus mandamientos Y su logor Permanece Para siempre Alabado sea Dios Quien vive Dios quiere Que seamos Inteligentes Y por qué Porque Dios Nos creó A su imagen Y Semejanza Y usted Que piensa De Dios Dios es Inteligente No es Inteligente Dios es Sabio No es Sabio Es Todo Inteligente Dios es Sabio Y si Él es Nuestro Dios Nuestro Padre Sus hijos También Deben ser Inteligentes Pero Oiga La gente Vive Atontada Gloria A Jesús Quien vive Aleluya Hacen un Trabajo Lo hacen Mal Porque no Tienen Entendimiento Bendito Sea Dios No tienen Entendimiento Por eso Que no hay Prosperidad Dios quiere Tener un Pueblo Próspero El Señor Dice Amado Yo deseo Que seas Un Amado Yo deseo Que seas Prosperado En todas Las cosas Y que Tengas Salud Así como Prospera Tu Alma Dios quiere Tener un Pueblo Bendecido Un Pueblo Lleno De Prosperidad Un Pueblo Que Tenga Salud Me Entienden Pero Para eso Hay que Hacer La Voluntad De Dios Vamos A Deuteronomios A ver Seguimos Escudriñando La Palabra Dios Para que Usted Pues Se anime Y lea La Biblia Ya Abra su Biblia En Deuteronomio Quinto Libro Del Antiguo Testamento Bendito Sea El Señor Aleluya Encontraron Deuteronomio Deuteronomio Capítulo 4 Verso 6 Deuteronomio Capítulo 4 Verso 6 Escuchen Aleluya A ver Espero un Momentito Para que Usted La busque Para leer Juntos Deuteronomio Capítulo 4 Versos 6 Escuchen Guardarlos Pues Y ponerlos Por obra Porque Esta es Vuestra Sabiduría Y Vuestra Inteligencia Ante Los ojos De Los Pueblos Los Cuales Oirán Todos Estos Estatutos Y dirán Ciertamente Pueblo Sabio Y Entendido Nación Grande Es Esta Te Escuchando Porque Que Nación Grande Hay Que Tenga Dios Están Cercanos A Ellos Como Lo Está Jehová Nuestro Dios En Todo Cuanto Le Pedimos Y Que Nación Grande Hay Que Tenga Estatutos Y Juicios Justos Como Es Toda Esta Ley Que Yo Pongo Hoy Delante De Vosotros Tremendo Si o No Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Aquí Dios Está Hablando Al Pueblo De ¿A cuál Pueblo? Al Pueblo De Israel Israel Es El Pueblo De Dios Ya Que Consejo Le Está Dando Moisés Siervo Dios Al Pueblo De Israel Guardarlos Pues Y Ponerlos Por Obra Que Cosa La Ley De Jehová Los Mandamientos De Dios Porque Esta Es Vuestra Sabiduría Y Vuestra Inteligencia Ante Los Ojos De Los Pueblos Por eso Que Israel Es Un Pueblo Inteligente Así Odo Y El Enemigo No Gusta De Ellos Aleluya El Enemigo Lo Quiere Desaparecer A Israel El El Enemigo No Gusta De Israel Porque Es El Pueblo De Dios Un Pueblo Inteligente El Sábado Por La Noche Gloria al Señor Irán Lo Bomba 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 Bardeado A Quien A Israel Más De Más De 350 Misiles Lo Enviado Aleluya ¿Quién Vive? Te De Dios Lo Habían Desaparecido Con Todos Esos Misiles Que Han Enviado Aleluya Pero De Todos Esos Misiles Solamente Creo Que Uno Ha Llegado Y Ha Herido A Una Niña Pues El Resto Todo Me Lo Han Destruido En El Aire Nomás Porque Israel Tiene Una Cúpula De Hierro Ya Gloria al Señor Que Detecta Cuando Le Enemigo Gloria Al Señor Esa Cúpula De Hierro Gloria Al Señor La Destruye Al Mesil Que Viene Por El Aire Y No La Deja Caer A Tierra Se Da Cuenta ¿Quién Vive? A su Nombre Y A su Nombre Ya Hay Que Orar Por Israel Estamos Tiempos Finales Lo Que Está Aconteciendo Allá En Israel Es Una Señal Para Nosotros El Pueblo De Dios Buscar Más A Dios Y Saber Que La Venir Señor Está Las Puertas Me Está Entendiendo ¿Quién Vive? Por Ahí Un Predicador Dijo Israel Es El Reloj De Dios Que Está Marcando Los Tiempos Que Señor Jesucristo Viene Por Su Iglesia Aleluya Este Gloria Señor Que Pasará De Aquí En Adelante Aleluya Parece Que Se Viene Una Tercera Guerra Mundial Está A Punto A Punto Estallero Aleluya Seno Que Ahí Están Los Países Gloria Señor Señor Los Más Grandes Gloria Señor Son Como Siete Países Que Están Interviniendo Y Están Diciendo Que Israel No No Ataque Aleluya Porque Si Israel Comienza A Atacar Se Va A Vengar De Irán Y Lo Va A Hacer Desaparecer Porque Es Un País Poderoso Y Además Que Está Armado Está Armado Bien Tiene A Dios Dios Está Con Ellos Era Ahora Subible Para Que Usted Sepa Que Gloria al Señor Aleluya Israel Es El Pueblo De Dios Éxodo Capítulo Cuatro Bendito Ser Dios Éxodo Capítulo Cuatro Aleluya Hay Mucha Gente Que Son Ignorantes A La Palabra De Dios Y Comienzan A Hablar Mal De Israel Escucha Éxodo Capítulo Cuatro Verso Veintidós Alguien Puede Leernos Pueden Alcanzar El Micrófono Por Ahí Para Que Ayuden A Leer Aleluya Éxodo Capítulo Cuatro Verso Veintidós Si Es Posible El Veintiuno También Léelo Hay 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 ¿Quiere Leer Nadie Quiere Leer Aleluya La Palabra La Palabra La Palabra de Dios Dice Y dijo Jehová Moisés Cuando Hayas Vuelto A Egipto Mira Que Hagas Delante De Faraón Todas Las Maravillas Que Ha Puesto En Tu Mano Pero Yo Endureceré Su Corazón De Modo Que No Dejará Ir Al Pueblo Y dirás A Faraón Jehová Ha Dicho Así Israel Es Mi Hijo Mi Primogénito Ahí No Más Amén Escucha Dice Y dirás A Faraón Jehová Ha Dicho Así Israel Es Mi Hijo Mi Primogénito ¿Quién Dice Así ¿Quién Dice Así Dios Dios Está Hablando De Israel Que Él Es Su Hijo Su Primogénito Gloria a Nosotros También Somos Hijos De Dios Porque Hemos Criven El Evangelio Ya Entonces Israel Son Nuestros Hermanos Hay Que Orar Por Israel Bendito Sea Dios Que Vive Verso 23 Ya Te He Dicho Que Dejes Ir A Mi Hijo Para Que Me Sirva Mas No Habéis Querido Dejarlo He Aquí Que Yo Voy A Matar A Tu Hijo Tu Primogénito Se Cuentan Está Hablando Y Volviendo Hablar Lo Habla Y Lo Vuelve A Repetir Israel Es Mi Hijo Por Es Que Hora Por Israel Ahora Abra Su Biblia En Génesis Capítulo 12 Verso 3 ¿Quién Puede Leer Aleluya 12 3 De Génesis 12 3 De Génesis Ahí Póngase De pie Y que le den El micrófono Por ahí Bendito Sea El Señor Aleluya Bendito Sea Señor Aleluya Lea Bendeciré A los Que te Bendijeren Bendeciré A los Que te Bendijeren Y a los Que te Maldijeren Maldeciré Y serán Benditas En ti Todas Las Familias De La Tierra Gloria al Señor A ver De nuevo Repítelo Bendeciré A los Que te Bendijeren Y a los Que te Maldijeren Maldeciré Y serán Benditas En ti Todas Las Familias De La Tierra Han Escuchado No Bendeciré A los Que te Bendijeren Y Maldito Los Que te Maldijeren Hay Gente Por Ignorancia Maldicia Israel Uno De Venezuela No sé Si usted Escuchado Jorge Reaza Gloria al Señor Públicamente En una Conferencia Maldicia Israel Pobre Hombre Gloria al Señor Se ha matado Él mismo Con su Boca Aleluya Quien vive Da pena Él mismo Se ha matado Con su Propia Boca Gloria Al Señor Cualquier Cualquier Momento Dios Le Envía La Muerte Y Se Acabó El Ex Presidente Hugo Chávez También Maldijo Si otro Y dijo Maldigo Con todas Mis Extrayas Y le Cayó Cáncer En las Vísceras Ahora Ese Jorge Reaza Gloria Al Señor Uno De Izquierda Del Mismo Partido Político De Hugo Chávez Aleluya Unos Comunistas Otra Vez Amaldecido Aleluya Y lo Maldice Públicamente Y cuando Lo Maldice Hay mucha Gente Que está Ahí Le Aplauden Aleluya Tanto El Que Practica El Pecado Y Los Que Se Complacen Son Igualitos Por eso Venezuela Usted ve Como Está Porque Porque Le ha Cayo La Maldición De Dios Porque Sus Gobernantes Son Hijos Del Diablo Son Enemigos Del Pueblo De Dios Son Enemigos De Israel Que Vive A su Nombre Por eso Señor Nos Manda Orar Por Nuestras Autoridades Que Dios Tenga Misericó Nuestras Autoridades Del País Del Perú En La Mayor De Las Autoridades Se Está Metiendo El Diablo En La Autoridad Del País De Irán Ahí Se Ha Metido El Diablo Gloria A Para Atacar Al Pueblo De Dios Aleluya Quien Vive A su Nombre Vamos Vamos A Salmos 122 Vamos A Salmos 122 Escucha Acá Verso 6 Aleluya Grábelo Grábeselo En su Mente En su Corazón Para Que El Diablo No Le Engañe Dice Dice Así Aleluya Salmos 122 Verso 6 Pedí por la Paz De Jerusalén Sean Prosperados Todos Los Que Te Aman Sea La Paz Dentro De Tus Muros Y El Descanso Dentro De Tus Palacios Por Por Amor De Mis Hermanos Y Mis Compañeros Diré Yo La Paz Sea Contigo Y Por Amor A La Casa De Jehová Nuestro Dios Buscaré Tu Bien Alabado Sea Dios ¿Han Escuchado Sí Que Hay Que Hacer Nosotros El Pueblo De Dios Hay Que Orar Y Hay Que Pedir Por La Paz De Jerusalén Que Vive Y Sean Prosperados Todos Los Que Te Aman Ore Por Israel Ame A Israel Porque Es El Pueblo De Dios Usted Ama Israel Usted Está Amando A Dios Sea La Paz Dentro De Tus Muros Y El Descanso Dentro De Tus Palacios Por Amor De Mis Hermanos Y Mis Compañeros Diré Yo La Paz Sea Contigo Y Por Amor A La Casa De Jehová Nuestro Dios Buscaré Tu Tu Bien Aleluya ¿Dónde Salomón Construyó La Casa De Jehová Ah En Jerusalén Ya Ahí Está La Casa De Dios ¿Quién vive? Y a su Nombre Ya Y esa Casa Salomón Lo construyó Si no me Equivoco En siete Años Aleluya ¿Para qué? Para que la Gente Busque A Dios A ir Ahora Su Biblia Vamos a Segunda De Crónicas Capítulo Siete Versos Catorce Mira Que bonito Lea la Palabra De Dios Segunda De Crónicas Capítulo Siete Versos Catorce Aleluya Por amor A la Casa De Jehová Diré La Paz Sea Contigo Aleluya Mira Ese es El Respeto A la Casa De Dios ¿Quién vive? Este local Que también Estamos aquí Esta es La Casa De Dios Iglesia Pente Costal La Cosecha Escucha Acá Segunda Crónicas Capítulo Siete En el Versos Catorce Dice Si se Humillara Mi Pueblo Sobre El cual Mi Nombre Es Invocado Lloraren Y Buscar En Mi Rostro Se Convirtieran De Sus Malos Caminos Entonces Yo Oiré De Los Cielos Perdonaré Sus Pecados Y Sanaré Su Tierra Ahora Estarán Abiertos Mis Ojos Y Atentos Mis Oídos A La Oración En Este Lugar Porque Ahora Elegido Y Santificado Esta Casa Porque Ahora Elegido Y Santificado Esta Casa Para Que Este En Ella Mi Nombre Para Siempre Mis Ojos Y Mi Corazón Estarán Allí Para Siempre Se Cuentan Está Hablando Dios Que La Casa Que Construyó Salomón Dios La Santificó Aleluya Y Dios Está Haciendo Una Promesa Que Su Nombre Estará Ahí Para Siempre Aleluya Quien Vive Y Todo Aquella Persona Que Vaya A Orar A Pedir Misericordia Dios Lo Va A Escuchar Su Oración Que Dios Lo Va A Perdonar Sus Pecados Y Lo Va A Sanar Su Tierra Y Esa 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 Aleluya Le Dijo A Los Judíos Mi Casa Es Casa De Oración Mas Vosotros Lo Habéis Convertido En Cueva De Ladrones Cuando Venimos A La Casa De Dios Hay Que Venir Con Respeto Y Hay Que Venir A Orar Usted Amado Visitante Aprenda A hacer La Voluntad De Dios Trate De Venir Temprano A La Casa del Señor A Orar Los Cultos Inicia Las Campañas Inicia A Las Siete De La Mañana Está Anunciado A Siete De La Mañana Pero Antes De Las Siete Nosotros Comenzamos La Oración En Este Lugar Ya Porque Dios Ama A La Persona Que Se Fuerza A Orar El Señor Dice Yo Amo A Los Que Me Aman Y Me Hayan Los Que Temprano Me Buscan Mucho Más Si Usted Está Enfermo Tiene Problemas Usted Necesita Un Milagro Usted Necesita La Ayuda De Dios Usted Tiene Que Orar Venir Temprano A La Iglesia Orar Ya Este No Es Gloria Jesús Este No Es Una Casa Cualquiera Es La Casa De Dios Donde La Gente Debe Venir A Orar A Conversar Con Dios Y El Señor Dice Perdonaré Tus Pecados Y Sanaré Tu Tierra Que Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Dice Gloria al Señor Y Ahora Estarán Abiertos Mis Ojos Y Atento Mis Oídos A la Oración En Este Lugar Pero Hay Gente Que Llega Tarde Y No Han Orado Nada Y Si No Oró Que Va A Escuchar Dios Si No Has Orado Me Entienden No Han Orado Y Cómo Dios Lo Va Sanar Si No Oran Hay Que Orar Ya Momento La Alabanza También Hay Que Alabar A Dios Porque Ahora He Elegido Y Santificado Esta Casa Para Que Esté En Ella Mi Nombre Para Siempre Y Mis Ojos Y Mi Corazón Estarán Allí Para Siempre Y Si Tú Anduvieres Delante De Mí Como David Tu Padre E Hicieres Todas Las Cosas Que Yo Te He Mandado Y Guardaré Mis Estatutos Y Mis Decretos Yo Confirmaré El Trono De Tu Reino Como Pacté Con David Tu Padre Diciendo No Faltará Barón Que Gobierne Israel Quien Vive A su Nombre Aleluya Se dan cuenta No Vamos a Salmos 84 Vamos a Salmos 84 Bendito Sea Dios Aleluya Salmos 84 Encontraron Busca Busca Como Subtitulo Dice Anhelo Por La Casa De Dios Donde Estaba Construir La Casa Dios En Jerusalén Por Eso Hay Que Orar Por Jerusalén Ya Y Por Eso Que El Diablo No Gusto Escucha Salmos Capítulo 84 Cuán Amables Son Tus Moradas O Jehová De Los Ejércitos Anhela Mi Alma Aún Ardientemente Desea Los Atrios De Jehová Y Mi Corazón Y Mi Carne Cantan Al Dios Vivo Que Cosa Anhela Nuestra Alma De Que Tiene Anhelo Nuestra Alma De Estar En La Casa De Dios Mira Que Lindo El Alma Tiene Ser El Alma Tiene Anhelo De Siempre Estar En La Casa De Dios El Alma La Persona Tiene Cuerpo Alma Y Espíritu Que Vive A su Nombre Aún El Gorrión Haya Casa Y La Golondrina Nido Para Sin Donde Pongan Sus Polluelos Cerca De Tus Altares O Jehová De Los Ejércitos Rey Mío Dios Mío Bien Aventurados Los Que Habitan En Tu Casa Perpetuamente Te Alabarán Quien Es Bien Aventurado Los Que Habitan En La Casa De Dios Aquí Estamos Hoy Día Habitando En La Casa De Dios Cuanto Están Contentos Digan Gloria a Dios Los Que Viven En La Casa De Jehová Son Bien Aventurados Son Las Personas Que Tienen Bendición Por Eso Hay Que Correr A La Casa De Dios Ya Por Eso Hay Que Correr Hay Gente Que Se Algunos Vienen Una Vez Al Mes Otro Una Vez Al Medio Año Una Vez Al Año No Conocen A Dios El Que Conoce A Dios Si Es Posible Está Todos Los Días En La Casa De Jehová Para Contemplar Su Bendición Que Vive Escucha Sigo Leendo Entonces Dice Acá Bien Aventurado Los Que Habitan En Tu Casa Perpetuamente Te Alabarán Bien Bienaventurado El Hombre Que Tiene En Ti Fuerzas En Cuyo Corazón Están Sus Caminos Atravesando El Valle De Lágrimas Lo Cambiente En Fuente Cuando La Lluvia Llena Los Estanques Irán De Poder En Poder Y Verán A Dios En Sion Jehová Dios De Los Ejércitos Oye Mi Oración Escucha Oh Dios De Jacob Mira Oh Dios Escudo Nuestro Y Pon Los Ojos En El Rostro De Tu Ungido Porque Mejor Es Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Escogería Antes Estar A La Puerta De La Casa De Mi Dios Que Habitar En Las Moradas De Malda Tremendo Si O No Mejor Es Estar Un Día En La Casa De Jehová Que Mil Fuera De Ellos Y Esa Esa La Que Gana Fuera En El Mundo Haciendo La Voluntad Del Mundo Que Ganamos No Ganamos Nada Hay Mucha Gente Que En Vez De Venir A La Casa Dios Corren A Las Cantinas Corren A Las Fiestas Corren A Un Campo De Fútbol Para Jugar Fútbol Para Divertirse Que Ganas Ahí Estás Desperdiciando Tu Tiempo En Mano Hay Que Correr A La Casa De Dios Que Vive Aleluya Porque Mejor Es Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Escogería Antes De Estar A La Puerta De La Casa De Dios Que Habitar En Las Moradas De Maldad Bendito Se Dios Hay Que Preferir Estar Un Dígita Si Quiere En La Casa Dios Que Mil Fuera Que Mil Días Afuera Que Vive Por Eso El Salmista David Dicen Salmos Capítulo 27 Versus 4 Una Cose Demandado A Jehová Y Eta Buscaré Que Todos Los Días Esté En La Casa De Jehová Aleluya ¿Quién Vive? Y A su Nombre Salmos Capítulo 92 Salmos Capítulo 92 Versus 12 Aleluya Escuchen Escuchen 92 12 De Salmos El Justo Florecerá Como Palmera Crecerá Como Cedro En El Líbano Plantados En La Casa De Jehová En Los Atrios De Nuestro Dios Florecerá Se Da Cuentan ¿Cómo Es El Justo Como Palmera ¿Dónde Crecen? ¿Dónde crecen? Como El Cedro Que Crece En El Líbano Gloria al Señor Aleluya ¿Conocen El Cedro No? El Cedro Gloria al Señor Es Una Madera Bien Hermosa Gloria a Dios ¿Quién Vive? El Justo Florece Como Palmera Crecerá Como Cedro En El Líbano El Cedro No Crece En Cualquier Lugar Plantados En La Casa De Jehová En Los Atrios De Nuestro Dios Florecerá Aleluya Aún En Su Vejez Fructificará Y Estarán Vigorosos Y Verdes Para Anunciar Que Jehová Es Mi Fortaleza Es Recto Y Que No Hay Injusticia ¿Se dan cuenta Lo lindo Que es Correr A la Casa De Dios Pero El Mundo No Sabe Eso Por eso Que Cuando La Gente Viene Aquí A Orar A Buscar A Dios Hace Tremendos Milagros Hemos Visto Paralíticos Levantarse Y Caminar Hemos Visto Muertos Ser Resucitados Hemos Visto Mudos Hablar Hemos Visto Ciegos Hablar Tumores Que han Desaparecido Pero Cuando la Gente Viene A Buscar A Dios De Todo Corazón Quien vive Y Cuantos Han Venido A Buscar A Dios Levante Su Mano Cuantos Están Están Contentos En La Casa Dios Dían Gloria a Dios Quien Vive Y A su Nombre Proverbios Capítulo 8 Proverbios Capítulo 8 Bendito Se Dios Aleluya Verso 34 Proverbios Capítulo 8 Verso 34 Encontraron Bienaventurado El hombre Que me Escucha Velando A mis Puertas Cada Día Aguardando Los Postes De Mis Puertas Aleluya Que Cosa Nos Vamos A Escuchar En La Casa De Dios La Palabra De Dios Y Acá Dice Bienaventurado El Varón Que Me Escucha Velando A Los Postes De Mis Puertas O Velando A Mis Puertas Cada Día Guardando A Los Postes De Mis Puertos Porque El Que Me Halle Hallará La Vida Y Alcanzará El Favor De Jehová Porque El Que Halla Jehová Que Cosa Alcanzará La Vida Y Encontrará El Favor De Jehová Cuántos Necesitan El Favor De Jehová Necesitamos El Favor De Jehová Si o No Yo Necesito El Favor De Dios Y El Que Le Hallará La Vida Y Alcanzará Al Favor De Jehová Verso 36 Más El Que Peca Contra Mí Defrauda Su Alma Y Todos Los Que Me Aborrecen Aman La Muerte Bendito Sea Dios San Cuéntano Más El Que Peca Contra Mí Defrauda Su Alma Porque El Pecado Mata El Alma La Gente No Sabe El Pecado Mata El Alma La Persona Tiene Cuerpo Alma Y Espíritu Y La Gente Con Que Peca Peca Con El Cuerpo Ya Y Cuando Usted Peca Está Matando Su Alma Gloria a Dios Que Ambe Y Está Buscando La Muerte Bendito Sea El Señor Que Ambe Los De La Franja De Gaza Los De Jamás Gloria al Señor El Año Pasado Bombardearon A Israel Y Mataron A Cuántos Israelitos Como De 1500 Creo Que Por Ahí Gloria al Señor Ahora Israel Ya Lo Extermina A Los De Jamás Dice Que A 70% Los De Jamás Han Muerto Queda Un 30% A 70% A Los De Jamás Ya Lo Han Matado Ya Gloria a Jesús Solamente Queda El 30% Y No Los Va Dejar Allí Dice Que Va A Luchar Hasta Terminarle Al 100% Pero Ellos Buscaron O No Buscaron Ellos Ellos Buscaron Mal Agradecidos Israel Le Daba Luz Le Daba Agua Le Daba Alimento Le daba Trabajo Y mira Y como Gloria a Jesús Como Reaccionan Atacándoles Aleluya Mal Agradecidos Si o no Por eso Israel Aleluya Tiene Razón De De Vengarse Y se Va A Vengar Hasta No Dejarles A Nadie Vivos Gloria A Dios Que Vive Usted Que Está Aquí Nunca Hagas Mal Al Que Te Hace Bien Me Está Escuchando Si Usted Hace El Mal A Una Persona Que Te Hace Bien Usted Está Buscando La Muerte Nunca Se Apartará El Mal De Tu Casa Entiéndalo Gloria a Jesús Que Vive Aleluya Israel No Trata De Hacer Mal A Las Naciones No Es Un País Tranquilo En Paz Pero Cuando Hace Guerra Cuando Le Atacan Cuando Le Hacen Mal Gloria a Dios Que Vive A Su Nombre Y A Su Nombre Aleluya Mas El Que Peca Contra Mí Defrauda Su Alma Y Todos Los Que Me Aborrecen Aman La Muerte Gloria al Señor No Peque Usted Que Está Aquí Deje De Hacer Lo Malo Aleluya En La Biblia Encontramos Una Lista De Pecados Gloria al Señor Por Ejemplo La Borrachera Vamos con La Biblia Vamos con La Biblia Para que Usted Sepa Que Cosa Es Pecado Primera Corintios Capítulo 6 Aleluya Primera De Corintios Capítulo 6 Para que Usted Vea Que Cosa Que Cosa Pecado Aleluya Capítulo 6 Verso 9 De Primera Corintios Escuchen No Sabéis Que Los Injustos No Hiderarán El Reino De Dios No Erréis Ni Los Fornicarios Ni Los Idólatras Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Echan Con Varones Ni Los Ladrones Ni Los Ávaros Ni Los Borrachos Ni Los Maldicientes Ni Los Estafadores Hiderarán El Reino De Dios Y Esto Erais Algunos Mas Ya Habéis Sido Lavados Y Habéis Sido Santificados Y Habéis Sido Justificados En El Nombre Del Señor Jesús Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Aquí El Señor Está Hablando De Una Lista De Pecados Que No Nos Va Dejar Entrar En El Reino De Dios Gloria al Señor Primero Habla De La Injusticia Tenga Cuidado Con La Injusticia No Haga Injusticia Hay Que Tratar De Hacer Lo Que Es Justo Quien Vive Y A su Nombre Ya Que Más Dice No Erreis Ni Los Fornicarios Otro Pecado Que No Nos Va Dejar Entrar A La Vida Eterna La Fornicación Cuantos Hombres Y Cuantas Mujeres Ahora Que Han Caído En Ese Pecado De La Fornicación Aleluya ¿Quién Vive? Cristo Le Ama Arrepiéntese Si usted Está En ese Pecado De Fornicación Arrepiéntete Y Dios Te va A Perdonar Y Y ¿Cómo Vas A Salir De Ese Pecado Anda Arregla Tu Vida Delante De La Autoridad Anda Búscale Al 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 Hacer Eso Gloria Al Señor El Alcalde Te va A Declarar Marido Y Mujer Esposo Y Esposa Ya No Van A Hacer Una Pareja De Fornicarios Si No Van A Hacer Una Pareja De Esposos Me Entienden Y El Matrimonio La Formó Dios Quien Vive Y El Diablo Sabe Eso Que El Matrimonio Lo Hizo Dios Y El Diablo Lucha Para Que Usted No Se Case Si No Viva En Convivencia O Este En Fornicación Y Si Usted Llega A Morir Así A Donde Va A Ir Si El Señor Dice Ningún Fornicario Entrará A La Vida Eterna Y Si No Se Va Para Arriba Va A Ir Para Abajo Y Que Cosa Está Abajo El Infierno Quien Vive A Su Nombre Dice Ni Los Idólatras Hay Gente Que En Vez De Adorar A Dios Está Adorando A Un Ídolo Está Adorándole A Un Muñeco Y Cajamarca Gloria A Jesús Es Una Región Idólatra Bendito Sea Dios Y Porque La Gente Adora Ídolos Porque El Cura El Sacerdote El Catequista Le ha Engañado Que El Ídolo Es Santo El Ídolo No Es Santo El Ídolo Es Un Muñeco ¿Me Entienden? Aleluya El Ídolo Es Algo Abominable Ante La Presencia De Dios Vamos a ver Qué Cosa Es El Ídolo Sin perder El pasaje Que Estamos Leendo Vamos a Isaías Aleluya Vamos a Isaías Capítulo Treinta Bendito Sea El Señor Isaías Capítulo Treinta Encontraron Escuche Verso Veintiuno Isaías Capítulo Treinta Verso Veintiuno Entonces Tus Oídos Oirán A tus Espaldas Palabra Que Diga Este Es El Camino Andad Por El No Echéis Mano A la Derecha Ni Tampoco Torsáis Mano A la Izquierda Entonces Profanarás La Cubierta De Tus Esculturas De Plata Y La Vestidura De Tus Imágenes Fundidas De Oro Las Apartarás Como Trapo Asqueroso Sal Fuera Le Dirás ¿Qué Cosa Hay Que Hacer Con Los Ídolos ¿Qué Cosa Hay Que Hacer Con Los Muñecos ¿Qué Cosa Hay Que Hacer Con La Idolatría Sacale Fuera De Nuestra Casa Como Trapo Asqueroso La Idolatría Es Algo Asqueroso Ante La Presencia De Dios Quien Quien Vive Y A su Nombre Entonces Profanarás La Cubierta De Tus Esculturas De Plata Las Vestiduras De Tus Imágenes Fundidas De Oro Las Apartarás Como Trapo Asqueroso Sal Fuera Le Dirás Sigo Leendo Entonces Dará El Señor Lluvia A Tu Cementera Cuando Siembres La Tierra Dará Pan Del Fruto De La Tierra Será Abundante Y Tus Ganados En Aquel Tiempo Serán Apacentados En Espacios Deseas Tus Bueyes Tus Asnos Que Labran La Tierra Comerán Grano Limpio Aventado Con Plata Y Criba Y Sobre Todo Monte Alto Y Sobre Todo Collado Elevado Habrá Ríos Corrientes De Agua En El Día De La Gran Matanza Cuando Caerán Las Torres ¿Está Escuchando ¿No? Cuando La Persona Se Aparta Del Pecado Agarra Al Pecado Y Lo Saca De Su Casa Como Trapo Asqueroso Y El Señor Dice Entonces Yo Te Bendeciré Enviaré La Lluvia Tu Tierra Dará Su Fruto Habrá Bastante Pan Hasta Tus Animales Comerán Grano Limpio ¿Quién Vive? A su Nombre Hay Hay mucha Gente Que Sufre ¿Por qué Sufre? Hay gente Que no Tiene Que Comer Hay Gente Que No Tiene Ni Que Comer No Tiene Pan Para Tomar Su Desayuno ¿Por qué Motivo Está Así? Por El Pecado Amigo Amiga Entiende Es El Pecado La Que Te Tiene En Esa Condición Hay Gente Que No Tiene Paz No Se Puede Comprender Con Su Esposa Con Sus Hijos No Tienen Paz Todos Los Días Es Guerra Pleito Y ¿Por qué Motivo Estás Así? Por El Pecado El Demonio Se Ha Metido Allí En Tu Hogar Y Es El Diablo Que Te Tiene Así Pero Si Usted Agarra El Pecado Y Lo Saca De Su Casa Usted Va A Abrir Las Puertas A Dios Dios Va Morar Con Usted Y Dios Es La Paz Mucha Paz Tienen Los Que Te Aman Dice Señor Quien Vive Mucha Paz Tienen Los Que Aman A Dios Quien Vive Y A Su Nombre Dele Un Fuerte Aplauso Contento A Jesús Aleluya Bendito Sea Dios Capítulo 31 Vamos Isaías Capítulo 31 Verso 7 Isaías 31 7 Porque En aquel Día Arrojará El Hombre A Sus Ídolos De Plata Y Sus Ídolos De Oro Que Para Vosotros Han Hecho Votras Manos Pecadoras Quien Ha Hecho Al Ídolo Quien Hace Las Tatuas Las Manos De Un Hombre Y Ese Hombre Es Pecador Muchas Veces Ese El Que Lo Ha Hecho Al Ídolo Es Un Carpintero Agarrado Sus Furmones Sus Gurbios Sus Escoplos Su Martillo Y Ha Comenzado A Trabajar Con La Madera Y Se Ha Hecho Un Ídolo Y Ese Carpintero Muchas Veces Es Un Adúltero Fornicario Es Un Ladrón Es Un Mentiroso Y La Gente Que Está Ciega Le Llamas Santo Le Llamas Dios Se Va Se Inclina Se Arrodilla Le Prende Una Vela Le Haces Peticiones La Biblia Dice Que Ese Ídolo No Tiene Poder Ni Para Hacer El Bien Ni Para Hacer El Mal Quien Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Se Da Cuenta En Cambio Dios Es Un Dios Grande Maravilloso Escuche Vamos a Isaías Capítulo 40 Verso 12 Para Que Usted Sepa Quien Es Dios Aleluya Para Que Usted Conozca Quien Es Dios Y Quien Son Los Ídolos Los Ídolos No Es Nada No Tienen Poder Para Hacer El Bien Ni Para Hacer El Mal En Cambio Dios Es Un Dios Grande Escuche Isaías Capítulo 40 Versos 12 El Incomparable Dios De Israel Quien Miró Las Aguas Con El Hueco De Su Mano Y Los Cielos Con Un Palmo Y Con Tres Dedos Junto El Polvo De La Tierra Y Pesó Los Montes Con Balanza Y Compensa Los Collados Quien Enseñó Al Espíritu De Jehová O Le Aconsejó Enseñándole A Quien Pidió Consejo Para Ser Avisado Quien Le Enseñó El Camino Del Juicio O Le Enseñó Ciencia O Le Mostró La Senda De La Prudencia He Aquí Las Naciones Le Son Como La Gota De Agua Que Cae De Un Cubo Y Como Menudo Polvo En La Balanza Le Son Estimadas He Aquí Que Hace Desaparecer Las Islas Como Polvo Verso 18 A quien Pues Haréis Semejante A Dios O que Imagen Le Compondréis Aleluya ¿Quién vive? Han Escuchado No Dios Es un Dios Grande Poderoso Que Con El hueco De su Mano Puede Medir Las Aguas Y Con Tres Dedos El polvo De la De la Tierra Se da cuenta El cielo La tierra Es grande Inmenso Pero Más grande Es Dios Por eso Usted No diga Diosito Hay gente Dice Diosito Papacito Cuando Usted Dice Diosito Usted Dice Que Es Pequeñito Y Mi Dios No es Pequeñito Es Más Grande Que El Universo Más Grande Que Los cielos Y La Tierra ¿Quién Vive? Imagínese Lo Dios Me Está Escuchando Aleluya Dice ¿Quién Pidió A quién Pidió Consejo Para Ser Avisado Dios Para Hacer Las Cosas ¿A quién Le Pidió Consejo Ah Necesitará Dios El Consejo De Algún Hombre Ah Necesitará Dios El Consejo De Algún Profesional De Algún Estudiante No Él No Necesita Nada Él Lo Sabe Todo Por eso Que el Que busca A Dios Es Inteligente ¿Quién Vive? A su Nombre Daniel Sadrach Mesaj Y Abed Mego Cuatro Muchachos Que andaban En el Temor A Dios Cuando el Rey Nabucodonosor Los probó Los encontró Diez Veces Más Inteligente Que Los Otros Aleluya El Estudio Terrenal No Te Vuelve Inteligente Aleluya ¿Quién Vive? Bendito Se Dios Le Que te Hace Inteligente Es el Temor A Jehová El Temor A Dios ¿Me Está Escuchando No? Aleluya Yo Tengo Un Tío Tengo Dos Tíos Uno Por parte De Mi Mamá Y Otro Por parte De Mi Papá Ellos Tal vez Tendrán Tercer Año De Primaria Pero Esos Mis Tíos Gloria al Señor Sin Haber Estudiado Conocen Medicina Esos Mis Dos Tíos Tienen Una Tremenda Farmacia Y Muchísima Gente Se Va Ahí Para Que Le De Medicina Y Le Llaman Doctor Pero Que Doctor No Tienen Ni La Primaria Estudiado Se Acuenta No No Que Cuando Uno Quiere Hacer Las Cosas Y Lo Hace Bien Lo Hace Con Amor Su Trabajo Dios Le Ayuda El Problema Está Que La Gente Cualquier Cosa Que Hace Lo Hace A Medios Si Es Un Profesional A Medios Me Entienden Y Si Es Un Cristiano También Quiere Ser Un Cristiano A Medios Así No Pues No Si Es Burro Aleluya ¿Quién Vive? Yo Siempre Hablo Si Usted Es Un Buen Profesor Si Es Un Profesor Sea Un Buen Profesor Si Es Un Abogado De Veras Mente Sea Un Buen Abogado Y Si Es Un Ingeniero Un Buen Ingeniero Y Te Va A Ir Bien Y Si Eres Un Doctor Un Buen Doctor Y Si Eres Un Un Pastor Un Buen Pastor Centrado En Las Cosas De Dios Pero No Seas A Medias A Medias A Nadie Le Va Bien Quien Vive Y Si Usted Se Convierte Al Evangelio Se Un Buen Evangelico Centrado En Las Cosas De Dios No Se A Medias Hay Gente Que Un Momentito Se Convierte En El Evangelio Otro Momento Están Andando Con El Diablo Afuera Y De Que Vale Que Vengas A La Iglesia De Que Vale Que Digas Gloria A Dios Aleluya De Nada Gloria a Jesús Que Vive Está Perdiendo Su Tiempo En Vano Eso Lo Que Pasa Con Muchas Iglesias Son Evangélicos A Medias Leen La Biblia A Medias Todo Lo Que Hacen Lo Hacen A Medias No Hay Que Hacer Bien Las Cosas El Señor Dice Maldito El Que Hiciere Indolentemente La Obra De Jehová Quien Vive Y A Su Nombre Entonces El Ídolo No Es Nada Verso 18 Dice ¿A qué Pues Haréis Semejante A Dios O Que Imagen Me Compondréis Se Cuentan Que Imagen Me Compondréis Dice Señor El Artificio Prepara La Imagen Detalla El Platero Le Extiende El Oro Y Le Funde Cadenas De Plata El Pobre Escoge Para Ofrecerle Madera Que No Se Polille Se Busca Un Maestro Sabio Que Le Nunca Os Lo Han Dicho Desde El Principio No Habéis Sido Enseñado Desde Que La Tierra Se Fundó Dios Desde Antes Desde El Principio El Señor Le Dijo No Te Se Dice Dice Señor Que Ambe A su Nombre Verso 22 El Está Sentado Sobre El Círculo La Tierra Cuyos Moradores Son Como Langostas El Extiende Los Cielos Como Una Cortina Y Lo Despiegla Lo Despliega Como Una Tienda Para Morar El Está Sentado En El Círculo De La Tierra Los Científicos Los Que Han Estudiado La Tierra Gloria a Jesús Los De La NASA Dicen Que La Tierra Es Redonda Pero Antes Que Lo Digan Los Científicos Acá La Biblia Dice Gloria A Jesús Que Dios Está Sentado Sobre El Círculo De La Tierra Bendito Ser Dios Cuyos Moradores Son Como Langostas El Hombre Ante La Presencia Dios No Somos Nada Somos Como Langostas Y Hay Gente Que Se Cree Muchas Veces Muy Importante Cuando Usted Ore Dígale Yo No Soy Nada Ante Tu Presencia Soy Polvo De La Tierra Así Dígale Quien vive A su Nombre Y A su Nombre Vamos a ver Un poquito Más Vamos al Capítulo 41 Dice 41 Dice Versos 23 En el Verso 21 Dice Dios Reta A los Falsos Dioses Verso 23 Danos Nuevas De lo Que Ha De Hacer Después Para Que Sepamos Que Vosotros Sois Dioses O A lo Menos Hacer El Bien O El Mal Para Que Tengamos Que Contar Juntamente Nos Maravillemos Aleluya Tremendo Dice Dios Acá Hablando De Los Ídolos Hablando De Los Falsos Dioses Hagan El Bien Pues O De Lo Contrario Hagan El Mal Hagan Algo Si No Pueden Hacer El Bien Hagan El Mal Para Lo Menos Para Ver Y Para Contar Lo Que Están Haciendo Pero El Ídolo No Puede No Tiene Poder Ni Para Hacer El Bien Ni Para Hacer El Mal O Si Tendrá Poder No Pues El Ídolo Es Un Muñeco Es Una Estatua Que Vive Que Lo Ha Hecho Las Manos Pecadores De Los Hombres Aleluya Dice Danos Nuevas De Lo Que Ha De Ser Después Para Que Sepamos Que Vosotros Sois Dioses O Al Menos Hacer El Bien O El Mal Para Que Tengamos Que Contar Juntamente Nos Maravillemos Gloria al Señor Dígame Usted Que Adoró Ídolos Usted Que Lo Ha Prendido Velas A Los Muñecos A De Cuéntame Que Bien Te Hizo A Lo Menos Para Saber A Ver Póngase De Pie Por Ahí Que Le Den El Micrófono A De Cuéntame Que Bien Te Hizo El Ídolo O De Repente Te Hizo Mal Cuéntame Que Mal Te Hizo El Ídolo No Vas A Tener Que Contar Aleluya Pero Si Nosotros Contamos Las Maravillas De Dios Hay Que Contar Las Maravillas De Dios ¿O No? Nos Pasaremos Hoy Dilla Toda La Noche Y Cuanto Tiempo Gloria A Jesús Porque Las Cosas De Dios Son Inescrutables Y Dios Hace Maravillas Sin Número Y Si Nos Vamos Con La Biblia Dice La Biblia Que En Una Oportunidad Cuatro Personas Trajeron A Un Paralítico Cargado En Un Lecho Y El Señor Jesús Dijo Al Paralítico A Ti Te Digo Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Y El Paralítico Se Levantó Y Caminó Bendito Sea Dios Si Nos Vamos A San Juan Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo Cuatro Días Estaba Bajo Tierra Cuatro Días Hacía Que Lo Habían Sepultado Y Jesús Se Fue A Su Sepulcro Qitaron La Piedra Y Jesús Le Dijo A Lázaro Al Que Había Muerto Lázaro Ven Fuera Y Lázaro Se Levantó Ahí Están Las Maravillas De Dios Que Vive Si Nos Vamos A San Lucas Capítulo 8 Ahí Nos Habla De Una mujer Que De Jesús Quedará Sana De Aquel Azote Tocó El Manto De Jesús Y Quedó Sana Ahí Está La Maravillas De Dios Si Nos Vamos A San Lucas Capítulo 7 Nos Habla Que El Señor Jesús Resucitó A Un Muerto Gloria al Señor Al Hijo De La Viuda De Naim Lo Llevaban Enterrarlo La Gente Iba Llorando Y Se Encontraron En El Camino Jesús Fue Tocó El Férretro Y El Muchacho Se Levantó Vivo Ese Es El Dios Que Predicamos Un Dios Vivo Un Dios Que Oye Un Dios Que Siente Un Dios Que Habla Un Dios Que Hace Maravillas Y A su Nombre Y A su Nombre Pero La Gente En Vez De Buscar A Dios Busca Otra Cosa Vamos A ver Otro Poquito Más En Corintios Aleluya Tuvimos Leendo En Corintios Capítulo Seis Entonces El Otro Pecado Que Nos Impide Para Entrar A La Vida Eterna Es La Idolatría Y Vimos Que La Idolatría Pues No Es Nada Dice Gloria al Señor Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Echan Con Varones Diga Cuidado Con Adulterio Aleluya Hay Muchas Mujeres Que Tienen Su Marido Y Están Buscando Otro Amante Es Una Mujer Adúltera O Un Hombre Teniendo Su Mujer Está Conviviéndose Con Otra Mujer Es Un Adúltero Y Dios Condena Al Adulterio El Señor Jesús Dice Que Cada Hombre Tenga Su Propia Mujer Y Cada Mujer Tenga Su Propio Marido Usted Tiene Su Mujer Que Hace Mirando Otra Me Entiende Pervertido Gloria A Jesús Quien Vive Y Pervertidos No Va a Entrar A La Vida Eterna Y A Que Más Dice Gloria al Señor Aleluya Dice Ni Los Afeminados Hay Hombres Que Son Hombres Pero Aparentan Ser Mujer Son Afeminados Hay Hombres Que Hablan Como Si Fueran Una Nena Afeminado Caminan Como Si Fueran Una Mujer Afeminado Tampoco No Entran Al Reino De Los Cielos Que Más Dice Ni Los Que Se Echan Con Varones Son Los Maricones Los Homosexuales Aleluya ¿Quién vive? En el Ecuador Han Denunciado A un Pastor Por Predicar Contra El Homosexualismo Aleluya Aleluya Terrible Y la Autoridad Le Apoya Mira Imagínate Y se han ido a juicio Y los Homosexuales Han salido Ganando Y el Juez Ha Condenado Al Pastor Dos Años De Cárcel Por Decir Por Predicar Contra El Homosexualismo Aleluya ¿Quién vive? A su Nombre Yo Meditando Posiblemente El juez Que defendió A los Homosexuales También Es otro Homosexual Ese es El problema De ahora En el Día Hay Autoridades Que Somos Homosexuales Hay Congresistas Que Son Homosexuales Hay Presidentes Que Son Homosexuales Hay Congresistas Que Son Lesbianas Gloria A Jesús Son Hijos Del Diablo ¿Quién vive? Mira Las Autoridades Que Nos Gobiernan Por Eso El Mundo Está Como Está Por Eso Que No Hay Autoridad En La Tierra ¿Cómo Va A Poner Autoridad Un Homosexual? El Presidente Martín Vizcarra No Se Metía Homosexuales Al Palacio No Se Metía Homosexuales Al Palacio Y Póngase A Pensar ¿Por Que Se Metía Homosexuales Al Palacio Aleluya ¿Quién vive? A su Nombre Y A su Nombre Aleluya Hay Un Periodista De Radio Programas Que Está Ahora En La Cárcel ¿Cómo Se Laman? Fernandine ¿Cómo Se Laman? Mauricio Fernandine Un Homosexual Aleluya ¿Quién vive? Que Terrible Oiga Homosexual Homosexual Y Está En La Cárcel Ahora Bendito Sea Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su Nombre El juez El fiscal Que lo está Juzgando Gloria al Señor Le dijo Que tenía Que ir A la Cárcel Y Él Decía Que no Le Metan A la Cárcel Porque Él Tiene Su Hogar Y el Fiscal Le dijo Pero Señor Mauricio Fernandine Si usted No Tiene Esposa ¿Cómo Dice Que tiene Su Familia? ¿Y Sabes Quién Era su Aleluya Su Familia Otro Hombre Que Vergonzoso Qué Terrible Asqueroso ¿Quién vive? A su Nombre Se da Cuenta Cómo Está La Humanidad ¿Por qué? Porque Estamos Tiempos Finales Ni Los Ladrones Ni Los Sábaros Ni Los Borrachos Ni Los Maldiciente Ni Los Estafadores Hedrarán El Reino Dios Ni Los Ladrones Otro Que No Se Salva Los Ladrones Aquí En Cajamarca Están Abundando Los Ladrones Por Allí Han Entrado A la Casa Un Hermano Han Detrado Su Cochero Lo Han Sacado Su Camioneta Aleluya Y hace Como 15 Días Creo Que Atras O Un Poquito Menos Le Han Robado Su Camionete El Hermano Han Abierto La Puerta Gloria al Señor Han Sacado El Carro Se La Llevado El Hermano Se Fue A Poner Una Denuncia Gloria Al Señor No Hacen Nada El Hermano Le Llama Al Que Está Encargado Gloria Al Señor Que Que Cosa Dice Sabes Que Hermano Estoy De Comisión No Estoy La Semana Te Atiendo Es Que Hasta Los Policías Están Metidos En Eso Aleluya Que Vive Que Dios Tenga Bisericordia Pero Un Día Van A Dar Cuenta Dios Policías Ladrones Y Cómplices Los Ladrones Van A Ir Al Infierno Y En El Infierno Ya No Van A Poder Robar Ahí Van A Estar Quemándose Vivos Y Van A Gritar Como Chivos Cuando Se Queme Su Alma Y Ahí Van A Lamentar Ahí Va A Ser El Lloro Y El Crujir De Dientes Aleluya Pero Dios Va A Hacer Algo Con El Hermano Ya Por Ahí Pero Quiero Que No Denuncies Yo Te Voy A Entregar Tu Camioneta Aleluya Pero No Quiero Que Me Denuncies Ni Me Eches Ronda Porque Sabe Que Hecho Lo Malo Aleluya Que Ha Dicho Que Lo Va A Votar Ojalá Lo Haga Así Y Mejor Es Que Lo Votes O Que Venga Dejalo Acá La Iglesia Frente Que Venga Dejalo Ahí Y Nada Lo Va A Pasar Hermano Me Va A Demandar Nos Va A Meter A La Cárcel No Yo Voy A Dejar En Las Manos De Dios Si Te Arrepientes Lo Que Has Hecho Y Nunca Más Lo Haces Dios Te Perdona Y Si Dios Te Perdona Cómo No Te Va Perdonar Y Da Pena Ve Porque En Si En Si No Es La Persona Ese Es El Diablo Que Se Ha Metido En Esa Persona Y Hace Esas Cosas Y Nosotros Nuestra Lucha No Es Contra Sangre Ni Carne Sino Contra El Diablo Contra Los Demonios Que A Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Bueno Ha Dicho Que Lo Va A Entregar Más Tarde Mañana No Se Que Lo Entregue Porque Si No Entrega Le Va Ir Mal Porque No Le Ha Robado A Un Impío Le Ha Robado A Un Hijo De De Dios Y El Que Se Mete Contra Un Hijo De Dios Se Ha Metido Con Dios Y Va A Terminar Mal Y Bien Mal ¿Quién Vive Igualito Que El De Irán Van A Terminar Bien Mal Y Todo El Que Se Meta Contra Israel Va Terminar Mal ¿Quién Vive? Y A su Nombre Aleluya Israel Ya lo Ha Destruido Al 70% De A Los De A Los De Jamás A Los 70% Gloria a Jesús Y Y No Solamente Han Muerto Ellos Sino Que Mueren También ¿Quién? Gente Civil Mueren Niños Y Por Eso Que Los Otros Países Dicen Mira Cómo Están Matando Niños Cómo Están Matando Gente Inocente Pero Si Usted Se Pone A Pensar En Una Guerra Es Guerra En Una Guerra Al Que Lo Agarra Ese Muere Entonces Si No Querían Eso ¿Para Qué? Para Que Atacaron Al Pueblo De Dios Gloria A Dios Que Vive A Su Nombre Aleluya Por Ahí Dijo Para Qué Buscas Si No Vas Aguantar Aleluya ¿Quién Vive Y A su Nombre? Dice Así Entonces Dice Ni Los Sábaros Ni Los Borrachos Usted No Se Emborrache Ya Ni Los Maldicientes No Maldiga A Nadie No Se Maldice A Nadie Ese Jorge Reaza De Venezuela Amaldecido Igualito Que Hugo Chávez Amaldecido A Israel Otro Que Maldijo A Israel Uno De Donde Fue Un Turco Creo Que Fue De Turquía Un Turco Ya Maldijo También A Israel En Ese Mismo Momento Que Maldijo Cayó Desplomado Por Tierra Se Murió Aleluya Como El Que Acabó De Hablar Cayó Desplomado Al Piso Como Si Alguien Le Viera Un Balazo En La Mejilla Nadie Nadie Le Valeo Sino Que Gloria a Jesús Dios Le Y Si No Heredan El Reino Dios A Donde Se Van A Ir A Que Reino Van A Heredar El Reino De Las Tinieblas Juntamente Con El Diablo Para Terminar Vuelvo Vuelvo A Donde Comenzamos A San Mateo Capítulo 6 Ahí Comenzamos Gloria Al Señor Aleluya Dice Acá Verso 25 Por Tantos Digo No Zapanéis Puedo Vuestra Vida Que Habéis De Comer O Que Habéis De Beber Ni Por Vuestro Cuerpo Que Habéis De Vestir No Es La Vida Más Que El Alimento Y El Cuerpo Más Que El Vestido Mirad Las Aves Del Cielo Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Vuestro Padre Celestial Las Alimenta No Vale Vosotros Mucho Más Que Ellos Acá Dando Señor Un Consejo A La Humanidad No Afanéis Por Vuestra Vida No Te Afanes Por La Comida No Te Afanes Por El Vestido Pero La Gente Es Lo Que Más Se Preocupa O No Es Así La Gente Lo Que Se Preocupa Es Por La Comida Y El Vestido Por Las Cosas Materiales Que No Valen La Pena Usted Puede Tener Usted Puede Tener Empresa Usted Puede Tener Hasta Oro Pero Si No Tienes A Cristo De Que Te Vale La Riqueza De Nada No Tienes Nada Hay Que Buscar A Dios Me Está Escuchando Y Nos Hace Un Ejemplo Dice Mirar Las Aves Del Cielo Que Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Las Celestial Las Alimenta No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellos Las Aves Del Cielo Son Millones Y Millones De Aves Póngase A Pensar La Cantidad De Aves Que Habrá En El Cielo Hay Infinidad De Aves Si O No Y Dice La Biblia Que Ellos No Siembran Ni Ciegan Quien Los Alimenta Quien Los Alimenta Dios Yo Sé Que Dina Baluarte No Podría Dar Sustento A Las Aves Si Son Millones No Alcanzaría El Presupuesto Aleluya Que Va A Poder Alimentar Son Millones De Aves Pero No Les Falta Que Comer Y Porque Esas Aves Los Alimenta Dios Y Porque Los Alimenta Dios A Las Aves Porque Las Aves Alaban A Dios Usted No Se Ha Dado Cuenta Que Cuando Nimbien Amanece Que Cosa Hacen Las Aves Primero Se Levantan A Cantar A Dar Su Cántico Si Nimbien Está Gloria al Señor Amaneciendo Están Cantando Están Cantando Cinco Y Media Están Cantando Las Aves Y Usted Se Ha Levantado A Cantar Ah Usted Se Levanta Primerito A Cantar O Que Se Levanta A Hacer Que Se Van A Acordar Nada Por Eso Que No Hay Bendición Dios Lo Bendice Las Aves Porque Las Aves Alaban A Dios Que Vive Y A su Nombre Quien De Vosotros Podrá Por Mucho Que Se Afane Añadir A su Estatura Un Codo Por El Vestido Porque Os Afanéis Considerar Los Lirios Del Campo Como Crecen No Trabajan Ni Hilan Pero Os Digo Que Ni A Un Salomón Con Toda Su Gloria Se Vistió Como Uno De Ellos Otra Comparación Otro Ejemplo Los Los Lirios Del Campo Dice Como Crecen Y Florecen En El Campo Cuando Usted Sale Usted Se Va A Encontrar Con Unas Plantas Bien Hermosas Gloria a Cómo Florean Qué Lindo Qué Maravilla Y Dice Que Ellos No Trabajan Ni Hilan Pero Como Dios Los Viste Aleluya Quien Vive Y Dice Acá Ahora Viene Ahora Viene La Palabra Dice Si a La Hierba Del Campo Que Hoy Es Y Mañana Es Echada En El Horno Dios Lo Aviste Así No Hará Mucho Más A Vosotros Hombres De Poca Fe Cuál Tiene Más Importancia Delante De Dios Las Plantas Las Aves O El Hombre Cuál Le Vale Más El Hombre Porque El Hombre Porque Dios Nos Creó A Su Imagen Y Semejanza El Señor Dice No Valéis Vosotros Más Que Los Lirios No Sois Más Importante Que Las Aves Vosotros Hombres De Poca Fe Hombres De Poca Fe Dice Que Vive El Problema Está Que No Tenemos Fe La Gente Ha Matado Su Fe Y Porque Mucha Gente La La Gente La Tiene Su Fe Muerta Gloria a Jesús Mucha Gente Ha Muerto Su Fe Por Causa De Los Falsos Profetas Hay Muchos Falsos Profetas Que Hablan De Dios Pero Con Sus Hechos Lo Niegan Esos Son Las Causantes Que Mucha Gente Ha Perdió Su Fe En Dios Porque Ven A Cristianos Predicadores Que Tienen Mal Testimonio Y La Gente Dice Por Eso Yo No Creo En El Evangelio Hace Días Atrás Un Hermano Me Dice Diácono Yo Lo Encontré A Un Anciano Caminando Por La Calle A La Cuenta Gateando Andaba Agarrado En Un Bastón Pero Gateando A La Cuenta Y Cuando El Hermano Pasaba Con Su Moto Torito Aquel Anciano Levantó La Mano Y El Hermano Paró La Moto Gloria Jesús Y El Anciano Le dijo Por Favor Llévame Estoy Enfermo Sufro De La Columna No Puedo Ni Pararme Hermano Por Favor Hazme Un Servicio Llévame Y El Hermano Le dijo Está Bien A Donde Quiere Que Te Lleva Y La Llevó Y En El Camino El Hermano Le Habló Del Evangelio Le Habló Que Creyera En El Evangelio Que Buscara Dios Y Yo No Creo En Los Evangelicos Y El Hermano Le dijo Y Por Que Que Mal Hicieron Los Evangelicos Y El Hombre Dijo Cerca De Mi Casa Hay Una Iglesia Evangélica Gloria a Jesús Y El Pastor Dejando A Su Mujer Se Con Una Hermana Cómo Crees Que Yo Quiero En El Evangelio Cómo Crees Que Yo Me Crea En El Pastor Cuando Los Pastores Hacen Eso Y Por Eso Mejor Yo Soy Católico Y Sigo Siendo Católico Porque Yo He Visto El Mal Comportamiento Los Evangelicos Tiene Razón Aquel Hombre No Está Mintiendo Está En La Verdad Cómo Voy A Creer Una Persona Que Habla De Dios Pero Con Sus Hechos Lo Niga Que A Vive Y A Su Nombre Ese Hombre Vio La Conducta De Ese Pastor Y Le Mató Su Fe Él No Tenía Fe Pero El Hermano Gracias a Dios Le Dijo Amigo El Evangelio No Es Eso Es Que Hay Evangélicos Verdaderos Y Evangélicos Falsos Ese Pastor Que Usted Me Ha Dicho Debe Ser Un Falso Profeta No Es Un Verdadero Así Le Dijo Así Como Hay Billetes Buenos Y Hay Billetes Verdaderos Así También Hay Falsos Pastores Y Hay Verdaderos Pastores Hay Verdaderos Evangélicos Y Falsos Evangélicos Hay Verdaderas Iglesias Y Falsas Iglesias Pero Usted No Tiene Que Congregar En Un Falso Usted Tiene Que Congregar En La Iglesia Verdadera Y El Hombre Dijo Si Y Comenzó Escuchalo Y La Iglesia Verdadera La Con Prodigios En La Iglesia Verdadera Los Enfermos Se Sanan Los Milagros Acontecen Y La Gente Camina Para Vida Eterna Esas Son Las Señales Del Verdero Evangelio Y El Hombre Creó Y El Hermano Le Dijo Si Usted Cree Le Hago Una Oración Y Dios Le Va Sanar Paró La Moto En La Calle Y Dentro De La Moto Le Hizo Una Oración Una Oración Pequeñita Después Le Dijo Comprueba Y El Hombre Dijo Siento Que Se Adormece Mi Cuerpo Le Dijo Para Que Usted Comprueba Le Dijo Bájese Bájese De La Moto Y Camine Y El Hombre Se Bajó De La Moto Y Comenzó A Caminar Y Ya No Tenía Dolor Estaba Sano Estaba Curado Aplauso Contento Aplauso Contento Para Jesús Este Es el Cristo Que Yo Predico Sano A Los Enfermos Calma La Tempestad Y Reprende A Los Demonios Se Da Cuentan El Hermano Dice Tenía Ganas De Llorar De Tenía Ganas De Derramar Mis Lágrimas Porque Dios Escuchó Mi Oración Lo Sanó Al Hombre Cuánto Te Debo Tu Carrera El Hermano Dijo Tanto Le Pagó Y Después Dice El Hermano Se Quedó Ahí Se Quedó Asustado El Hermano Atónito Viendo El Milagro Se Quedó Parado El Otro Ya Se Fue Y Le Miraba Por El Espejo El Hombre Caminaba Como Un Soldado Por La Calla Días Después Lo Vuelve A Encontrar El Hermano Lo Saluda Y Le Dice Amigo Y Que Fue Del Dolor De La Columna Y El Amigo Le Dice Ya No Le Conoció Y Cómo Sabes Que Yo Estaba Enfermo De La Columna Que Quiere Es Adivino Que Cosa Se Espantó El Hombre Y El Hermano Le Dijo Yo Soy El Que Le Oré Cuando Usted Subió A Mi Moto Y El Hombre Dijo Estoy Sano Gloria Jesús Ahora Puedo Caminar Ahora Si Creo En El Evangelio Que Los Evangélicos Son Hijos De Dios Se Cuentan Hermano Hermana Amado Visitante Y Usted Que Nos Ve Por Youtube Si Usted Cree En Dios Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Respétale A Dios Amale Todo Tu Corazón Él No Quiere Vernos Haciendo Lo Malo Él No Quiere Verte En Pecado Me Entiende Porque El Pecado Ofende A Dios Dios Quiere Que Nosotros Seamos Luz Seamos Ejemplo Para Este Mundo Que Está Hundido En El Pecado Que Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Gloria Al Señor Entonces Dice Acá La Palabra El Señor No Zafanéis Diciendo Que Comeremos Que Beberemos O Que Vestiremos Porque Los gentiles Buscan Todas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Tene Necesidad De Todas Cosas Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Su Justicia Y Todas Las Cosas Os Serán Añadidas Así Que No Afanéis Por El Día De Mañana Porque El Día De Mañana Traerá Su Afán Basta Cada Día Su Propio Mal Los Días Son Malos Los Días Son Malos Si No Buscamos A Dios En Cualquier Momento Nos Va Ir Mal Me Está Escuchando Y En El Momento Ni Que Usted Lo Piensa Va Caer En El Mal Y El Consejo De Dios Para No Caer En El Mal Dice Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Lo Resto Va A Venir Por Añadidura Se Cuentan Traten De Congregar Traten De Venir A La Iglesia Si No Tiene A Cristo Conviértase Si Ya Se Convirtió Prepárese Pronto Vamos A Anunciar Un Próximo Bautismo Para Que Se Bauticen Tratemos De Hacer La Voluntad De Dios Lo Resto La Bendición Es Viene En Pago Por Lo Que Nosotros Le Sirvimos Amén Que Yo Lo Bendiga Póngase De Pie Aleluya Bendito Sea Dios Levante Su Mano Dí Juntos Conmigo Gloria 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 Dios Gloria Dios Dios Gloria Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Mi Señor Tenga Misericordia Tenga Piedad Dios Mío Ayuda Bendito Padre A tu Siervo Diácona Aníbal Aguilar Dios Mío Si en Algo Fallé Perdóname Dios Mío Ayuda Bendito Dios Ilumina Nuestra Mente Nuestro Corazón Tu Palabra No Regresará Vacía Ayuda Buscar Tu Rostro Ayuda Buscar Tu Poder Como Dice Tu Palabra Buscar Primeramente El Reino Dios Su Justicia Y Todas Las Cosas Serán Añadidas Confirma La Bendición Ato Y Reprendo Al Diablo Sade Vodio Selga Sataná Sabe Tu Mundo En El Nombre De Jesús Amén Aleluya Han Escuchado La Palabra Dios Aprendieron Algo No Sin Dios No Somos Nada 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 Ya Todos Necesitamos De Jesús Me Entienden Y Él Está Aquí Hoy Usted Puede Aceptarle A Cristo Como Su Salvador Cuantos Quieren Arrepentirse De Sus Pecados Yo Quiero Hacer Una Oración Por Usted Amado Visitante Se Inteligente Yo Digo Que No Hay Un Persona Más Inteligente Que Aquel Que Acepta Cristo Como Su Salvador No Hay Otro Inteligente Como Él No Hay Persona Tan Inteligente Que Le Diga Señor Perdona Mis Pecados Y Desde Ahora Yo Quiero Servirte Inteligente Aleluya Cuántas Personas Quisieran Arrepentirse Levanta Tu Mano Voluntariamente Dios Le Bendiga Amigo Dios Te Bendiga Yo Le Bendiga Y Hay Uno Que Levanta Con Ganas Gracias A Dios Yo Quiero Servir A Dios Dice Yo También Llegué Hace Un Día Como Usted Yo No Gustaba Las Cosas De Dios Yo Mi Deber Era Haber Creído En El Catolicismo Yo Era Católico Y Cuando Me Hablaban Del Evangelio Yo Me Molestaba Cuando Me Hablaban Del Evangelio Yo Pensaba Que Me Estaban Engañando No Era Así El Evangelio Es La Verdad El Evangelio A La Persona Lo Cambia Lo Transforma Y Nos Hace Una Nueva Criatura Yo Era Católico Todos Los Domingos I A La Misa Pero Usted Supiera Lo Que Era Mi Vida Una Desgracia Mis Padres Lleno De Problemas Aleluya ¿Quién Vive? Lleno De Angustia Lleno De Dolor Tenía Una Mamá Enferma Como Ocho Años Que Llevaba Así Pero Éramos Bien Católicos Y Cuando Nos Hablaban Del Evangelio Pensaba Que Nos Estaban Engañando Y No Era Así Cuando Mi Mamá No Tuvo cura Por la Ciencia Médica Cuando Mi Papá Gastó Todos Sus Bienes Para Hacerlo Curar Ahí No Nos Acercamos A Escuchar La Palabra Dios Cuando 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 Alguien Nos Dijo Una Vecina Nos Dijo Llévelo A su Mamá A la Iglesia A la Cosecha Ahí Dios Hace Milagros Dios Lo Va A sanar A su Mamá Entonces Viendo A donde Que No Teníamos A donde Arrimarse Vamos A la Iglesia A la Cosecha Pero Vamos Para Sanarse Después Seguimos Católicos Aleluya El Señor Dice Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Entonces Cuando Mi Mamá Llega A la Iglesia Oraron Por Mi Mamá Y Dios La Sanó Luego Yo Visite A la Iglesia Vi Una Iglesia Diferente Una Iglesia Donde Había Orden Respeto Donde Se Predicaba Lo Que Estaba Escrito En La Biblia Entonces Yo Creí En Dios Por Las Señales Yo Creí Que Esta Era La Iglesia Dios Entonces Dije No Estoy Mal Y Cuando El Hermano Dijo Quien Quiere Arrepentirse Yo Levanté Mi Mano Yo Quiero Aceptar A Cristo Como Mi Único Salvador Después Se Anunció Un Bautismo Quien Quiere Bautizarse Yo Quiero Bautizarme Y Me Bauticé Y Ahora Estamos Aquí Por La Misericoría Dios Predicando La Palabra Dios Para Que Usted También Se Salve Sálvese No Se Pierda Cristo Murió Por Mi Por Usted Porque Tiene Que Perderse Sálvese Y Ahora Tiene La Oportunidad Levante Todas Sus Manos Yo Quiero Ahora Por Ustedes Día Juntos Conmigo Señor Jesús Perdóname Mis Pecados Mis Ofensas Mis Rebeliones Perdóname Señor Yo Reconozco Que He Pecado Contra Ti He 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 Pido Delante Tus Ojos Señor Mi Dios Perdóname Pero Ahora Estoy Aquí En Este Lugar Creo A Tu Palabra Creo En El Evangelio Creo En El Hijo De Dios En Cristo Jesús Señor Jesús Yo Creo Que Tú Eres Mi Salvador Mi Redentor Tú Eres El Hijo De Dios Usted Murió Por Mí Y Al Tercer Día Resucitó Y Está Sentado A La Diestra Dios Padre Yo Creo De Corazón Y Con Mis Labios Te Confieso Que Tú Eres Mi Salvador Sálvame Señor Jesús Salva Mi Alma Ayúdame A Hacer Tu Voluntad Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Dios Le Bendiga Aplauso Contento Para Jesús Gracias Señor Amén Aleluya Amado Visitante Solamente Esfuérzate Esforcémonos Ya Yo voy a orar Por ustedes Yo también Quiero que Oren Por Mí Porque El Diablo Es Diablo Hay Hay que Orar Unos Por Uno Por Los Otros Ya Oren Por Mí Yo voy A orar Por Ustedes Y hay que Esforzarse A seguir En los Caminos De Dios Todavía No eres Miembro Prepárate Que te Bautices Trata De Venir A los Lunes A tu Doctrina Ya No Puedes Venir De repente Dentro de Semana Trabajas Los Domingos Te Vienes Pero Congrégate Si No Puedes Venir El Domingo Vienes El Lunes No Puede Vener Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Todos Los Siete Días De La Semana Hacemos Culto Para Que Usted Trate De Buscar A Dios Aleluya ¿Quién vive? Sientes Sientes Cuando Allá Se Pase Lista Cuando Allá Se Pase Lista Y Cuando Allá Se Pase Lista A Mi Nombre Yo Feliz Responderé Y Cuando Allá Se Pase Lista Y Cuando Allá Se Pase Lista Y Cuando Allá Se Pase Lista A Mi Nombre Yo Feliz Responderé Al Llega El Cielo Al Llega El Cielo Al Llega El Cielo No Habrá Más Lleanto Ni Más Tritez Ni Más Dolor Y Cuando Lo Temo Lo Redimido Alabaremos Al Señor Allí Llega El Cielo Allí Llega El Cielo Allí Llega El Cielo No Habrá Más Lleanto Ni Más Tritez Ni Más Dolor Y Cuando Estémos Lo Redimido Allí En El Cielo Alabaremos Al Señor Y Cuando Allí Se Pase Lista Y Cuando Allí Se Pase Lista Y Cuando Allí Se Pase Lista A Mi Nombre Yo Ven Y Responderé Y Cuando Allí Se Pase Lista Y Cuando Allí Se Pase Lista Y Cuando Allí Se Pase Lista A Mi Nombre Yo Ven Cuando Los Santos Marchen Ya Hacia La Patria Celestial Señor Yo Quiero Estar Allí Cuando Los Santos Marchen Ya Cuando Los Santos Marchen Ya Hacia La Patria Celestial Señor Yo Quiero Estar Allí Cuando Los Santos Marchen Ya Amén Señor Jesús Aleluya Póngase Póngase A Pensar Cuando Volemos Rumbo A Patria Celestial Que Alegría Será Si Uno Aleluya Nos Olvidaremos De Todo Lo Que Pasó Acá En La Tierra Acá Acá En La Tierra Una Vida Lleno De Pruebas Hay Algunos Enfermos Otros Sufren Accidentes Pruebas De Una Y Otra Manera Si O No Muchas Veces Tenemos Que Estar Derramando Nuestras Lágrimas Pidiendo La Ayuda A Dios Pero Es Acá En La Tierra Muchas Veces Tenemos Que Estar Allí De Rodillas Clamando El Señor En Ayuno Sin Comer Nada Cuantos Están En Ayuno Hoy Día Aleluya Hasta Que Hora De Ayuno Hasta Las Seis La Tarde Si Uno Es Sufrimiento No Es Sufrimiento Sufrimiento Aleluya Otros Tienen Que Esforzarse A Sacar Para Su Pasaje Para Venir A La Iglesia Pero Hermanos No Te Desanimas Fuerza Nuestro Trabajo En El Señor No Es En El Día Que Volvemos Más Allá Se Acabó El Sufrimiento Allá No Habrá Más Llanto Ni Tristeza Ni Ni Dolor Ahí Se Acabó Todo Por 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 Lo Digo A Los Hermanos Vale La Pena Hermanos Esforzarse Vale La Pena Buscar A Dios A A Veis El El Lunes Una Hermana Diácono Me Dice Yo Ya No Puedo Yo Tengo Ganas De Ya No Venir A La Iglesia Tengo Pensamientos De Volverme Al Mundo Y Su Esposo Se Puso A Llorar Dice Mi Esposa Tanto Hace Años Que Llegaba A La Iglesia Orando Ayunando Venía Temprano A La Iglesia Y Ahora Que Se Vaya Al Mundo Su Esposo Dijo Diaco No No Puede Ser Y No Puede Ser Porque Si Te Apartas A Los Que Se Alejan De Ti Tú Lo Destruirás Dice Señor Pero En Cuanto El Acercarme A Ti Es El Bien Que Vive Y Gracias a Dios Le hice Alentar A La Hermana Llorando Se Reconcillo Diaco No No Dice No Lo Voy A Hacer Gusto Al Diablo Voy A Seguir Adelante Está Bien Hay que Seguir Adelante Vale 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 La Pena Una Vez Más Le Digo Vale La Pena Esforzarnos Por eso Job Dijo Quien Me Podrá Apartar Del Amor No Pablo Quien Me Podrá Apartar Del Amor De Cristo Job Dijo Desnudo Vine Y desnudo Volveré Allá Y Bendito Será Mi Dios Y Aunque Jehová Me Quitare La Vida Jehová Será Siendo Mi Mi Dios Esa La Persona Que Ha Creído De Corazón A Dios Es Un Cristiano Verdadero Y Espero También Que Usted Imite Igualito Pablo Dijo Nadie Me Puede Apartar Del Amor De Cristo Ni La Vida Y Por Último Ni La Muerte Me Podrá Apartar Del Amor De Cristo Morimos En Cristo Nos Vamos Junto A Él La Muerte Nos Serviría Para Acercarse Y Estar A Su Lado De Jesús Claro El Cristiano Muere Esa Muerte Va A Servir Para Ir A Vivir Al Lado De Dios Escuchando Así Que El Cristiano No Pierde Nada Pero Que Esforzarse Si Yo Me Agarro A Pensar José Hijo De Jacob Pasó Prueba No Pasó Pruebas Sus Hermanos Le Metieron A Una Cisterna No Primero Lo Iban A Matar Lo Iban A Matar Sus Propios Hermanos Sino Que Después Uno Se Hizo Al Favor Le Dijo No Matemos A Nuestro Hermano Métalo A La Cisterna Y Le Metieron A La Cisterna Después Comieron Aparece Unos Ismailitos Dijeron No Mejor Es Hay Que Venderlo Y Lo Vendieron Querían Deshacerse Pero Si Está Con Dios Mas Ya Que Quieran Hacer No Se Van A Poder Deshacer Ellos Lo Vendieron Queriendo Deshacerse Su Hermano Porque No Gustaban Pero José Llegó A Egipto Lo Compró Ahí Un Un Guardia ¿Cómo Se Llamaba Ese Guardia Potifar Lo Compró Para Que Sea Su Siervo Y Allí Siendo Siervo Dios Lo Bendijo Grandemente Y Llegó Ser Jefe En Esa Casa Aleluya Pero 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 No No Se Quedó Contento El Diablo Lo Utilizó A La Mujer De Potifar Para Que Se Acostar Con Ella Y José Dijo No No Haré Eso Porque Yo Temo A Dios Y Yo También Tengo Temor De Mi Amo Como Voy A Acostarme Contigo Si Tú Eres Mujer De Mi Amo Yo Soy Hijo De Dios Eso Es Pecado Y Le Acusó Tenga Cuidado Con Las Mujeres Le Acusó Dio Gritos Dio Queja Que José Quiso Violarlo José Nunca Pensó Lo Malo Ella Era La Mujer Pervertida Que Quiso Hacer Lo Malo Pero Lo Acusó Lo Dio Vuelta A La Tortilla Aleluya Y Ahí Donde A José Lo Echaron A Donde En La Cárcel Se Fue A La Cárcel Pero Dios Estaba Con Él En La Cárcel Dios Lo Volvió A Prosperar Se Da Cuenta Que El Que Está Con Dios A Donde Nos Lleven Ahí Dios Va Estar Con Nosotros Y Ahí Dios No Va A Prosperar Si Nos Meten A La Cárcel Por Predicar El Evangelio Dios Va Estar Ahí Y Dios No Va A Prosperar Así Que No Hay Que Tener Miedo De La Cárcel Dios Lo Sacó Y Llegó A Ser Gobernador De Egipto Ahí Vino Después De La Prueba Viene La Victoria Hasta Ahí El Diablo Luchó Ya Hasta Ahí Fue Las Pruebas Más Duras De Repete Tuvo Más Pruebas Pero Hasta Ahí Yo Creo Que Fue Las Pruebas Más Duras Que Pasó José Después Llegó A Ser Gobernador De Egipto Y Ahí A Todos Sus Enemigos Lo Sometió A Sus Pies Aleluya ¿Quién Vive? A Su Nombre Hasta Sus Hermanos Cuando No Tuvieron Que Comer Llegaron Ahí Y Se Arrodillaron De Quien Delante De Quien De José A Pedir Misericordia Y Donde Estaba Su Orgullo Ahora El Que Tenía El Poder Era Quien José Se Da Cuenta Y Así Que Mis Amados Servarios Se Fuerza Se Ya Bendito Se Dios Vamos Otra Cosa Cuanto Escucha El Programa La Voz Salvación Está Escuchando La Radio Si Y A La Radio Se Le Gracias A Dios Gracias A Los Hermanos Hermanos Que Traen Sus Ofrendas Ya La Obra De Dios Marcha A Través De Los Diezmos Y Las Ofrendas Voy a pedir Las Ofrendas Pero Escuche Ese es Voluntario No Se Obliga A Nadie Y Si Usted Tiene Para Ofrendar Usted Pasa Aquí Delante Si No Tiene Tranquilo Ya Estás Enfermo Vamos A orar Por Usted Mas Ya No Des Nada El Milagro Es Gratuito Están Escuchando Sí Algunos Dicen Traigo Mi Ofrenda Para Que Me Oren Traigo Mi Ofrenda Para Que Dios Me Sane No No Hable Eso Porque Usted Está Pecando Dios Hace Milagros Sanidades Gratuitamente Sin Acepción De Personas Solamente Que Usted Crea En Él Ahora Si Usted Tiene La Posibilidad De Ofrendar Bien Aventurado Usted Me Está Escuchando No Yo Voy A Orar Por Su Ofrenda Y Dios Le Va A Bendecir En Su Trabajo En Su Negocio En La Cría Sus Animales Me Están Entendiendo Pero Si Usted Tiene Ya Voy A Pedir Las Sobredas Quien Atreve Una Ofrenda Sin